bendiciones como están amigos aquí les traigo un pequeño vídeo más y como dicen por ahí a lo que los truje chencha este vídeo es de cómo limpiar un carburador de una precio washer chequen esto nomás ahí está la precio washer me la regaló un cliente mío verdad que la paró y ya cuando la quiso prender no pues ya no quiso prender bien sencillo carburador verdad siempre es el carburador solo pues no lo que chequee también que no traía su filtro de aire y todo esto es bien sencillo camaradas retiramos esto nunca lo he hecho pero pues siempre hay una primera vez verdad siempre hay una primera vez y no es nada de otro mundo y pues bueno casi siempre todo es es lo mismo tornillos y quitar cosas y pues aprender como lo quitas así las vas a volver a poner algo pequeño el tornillo verdad bueno aprendamos juntos ahí está segundo tornillo estos tornillos son 10 estos tornillos son 10 y ya no quiso salir muy bien desconectamos la manguera de aire después nos topamos con esta manguera que es de la gasolina pasamos a retirar a esta le damos vuelta para que se despegue aquí trae su su válvula de cerrado la cerramos ahí está y pues sacamos estas dos varillas inclinamos el motor un poquito perdón el carburador pasamos a retirar este este ganchito y siempre recuerden bueno en este caso no creo que se confundan esta varilla va acá y esta acá este mucho pasa en las 30 el motor Kawasaki las voltean y pues bueno ya pasamos a a retirar el carburador este así como lo miran verdad todo bien aquí puedo mirar como está se siente todo pegajoso por lógica pienso que así debe estar el carburador de feo perdonen amigos pero ahora no me están grabando nadie miraron le golpeamos ahí para que no dañen el empaque y solito fíjese como está esto está todo este parece miel parece ser toda esta basura si alcanzan a ver ahí el interior aquí por aquí sube la gas miren en todo lo que todo lo que le está saliendo pero lo vamos a poner a remojar en nuestro líquido y van a ver cómo va a quedar esta presión ahorita vamos a unos comerciales y regresamos ok vamos a echar nuestro carburador en nuestro químico hay que se esté un buen rato mientras vamos a a sopletear nuestro tanque de gasolina para que pues se salga todo lo que ya le abrimos aquí a la válvula esta pero no lo traía gas va a ser más fácil porque va a estar seco todo el el la gas que se haga secado se hace como escama y va a salir todo el polvo todo eso ok pues chequeen esto ok vamos a sopletear nuestro tanque y 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 Ok Aquí está nuestro carburador Después de unos 5 minutos más o menos Yo tengo unas de estas para Es como para las pistolas de los pintores Pero nunca me sirvieron O lo que hice, me busqué un alambrito Y pues ahí lo tengo guardado ahí con esto mismo Y así hace un tal Lo que hago Meto el alambrito ahí por el orificio Este orificio Y recuerden estos tipos de carburadores comerciales Necesitas un desarmador plano Para remover Esto, ya está flojo Bueno, no quiere salir Entonces Vamos a por este lado Ahí se mira Esta cosa Esta Esta mero que está apuntando Es con el tubito que sube para arriba Ese vamos a hacerle presión para abajo Ahí está Ya le hicimos presión para abajo Ahí está Este, como está Como tipo miel Se queda pegado Pero esta es una De las cosas que necesitamos limpiar ¿Verdad? Tiene cuerda Se enrosca ahí Pero más allá El tubito Bueno, vamos a hacerle presión para arriba otra vez Ya salió acá arriba Ahora para abajo Golpeamos Se vino para arriba Bueno, vamos a intentar sacarlo con El alambre Es como una tipo Es como una tipo flauta Este Tal vez si ha mirado otros videos Ha mirado cuando las saco Bueno, ahí se alcanza a mirar como se regresa Pero no queremos que se venga para allá Sino para abajo Ok, ya cayó Aquí está Como pueden ver Esta pequeña flauta Yo le llamo así No sé cómo se llama Tiene unos hoyitos Aquí ya lo pasé Perdón amigos Que Tal vez este Como siempre les he dicho No tengo un Un lugar apropiado Para hacer todo este tipo de trabajo Yo soy ardero Y pues esto lo hago en mis ratos libres ¿Verdad? Pero primero Dios Voy a empezar a Acondicionar un Un story O algo para hacer Mi mecánica Me gusta Arreglar mi equipo Y pues me ahorro Dinero De verdad Ese Siempre lo he dicho También Ese dinero Pues me queda A mí Y ese es De la manera que Pues salimos adelante Ok Miren Ya Ya lo limpie Ya Os miraron Atravesé el hoyo Principal Ahí está Ahí está Si se pasa A la manera Ahí está Los hoyitos que tiene ahí Ya también Ya los Traspasé Todo Ya está este Y Este es muy importante Porque pues este va primero Ahí está Ahí se mira Como traspasa Limpiémoslo Tratemos de rasparles Las Las paredes Tratemos de raspar Las paredes Cuando Atravesemos El El alambre Lo empujamos Hacia la pared Del orificio Para que vaya raspando Y vaya limpiando No sé si me entiendan Así Como medio esquinadito Esquinadito Así Bueno Este es Miren Verdad Lo limpien Para mí Ya está limpio Ok Lo que voy a pasar a hacer es Una soportada Y Igual manera La La Lautita Si ustedes saben Cómo se llama Y déjenmelo en los comentarios Verdad Y Bueno Ahora Ahora nuestro carburador Por aquí entra la gasolina Cuando le soplamos aquí Sale por aquí abajo Porque Recuerden que aquí sale Y aquí está el flotador Empieza a subir la gasolina Cuando se llena Pues sube el flotador Y para la gas Esta es una señal Cuando nuestro flotador No sirve O nuestro Una aguja que tiene ahí También Ya no sirve Pues Empezamos a mirar la gas Que sale por acá enfrente Verdad O muchas veces Si el paque no sirve aquí Pues por aquí Entonces también Sopleteamos aquí Bueno Ya de ahí De pasada Todo nuestro carburador Ahí está Les digo pues Tal vez ya me está agarrando la noche Espero y miren eso Mi intención siempre es Pues que ustedes Se enseñen verdad Y pues compartir Lo que Dios Sabiduría que Dios me ha dado Bueno El este No se equivoquen Así va a ir para adentro Acá abajo Tienen unos hoyitos Y es donde tienen los hoyitos Este Que está sin nada Va a salir allá arriba Entonces lo metemos ahí Verdad Tal vez no se fue hasta adentro Pero vamos a empujar con este Ok También igual este De un lado Está plano Por el otro lado Tiene como un tipo Cortada para Para el desarmador Es bien difícil A veces hallar un desarmador Que quepa aquí Verdad Pero bueno Ya lo tengo Ok Ya lo metí Y ahora Empiezo a enroscarlo Ok Voy a prender una luz Amigos Ahorita vengo Ok Regresamos Amigos Este Sacamos Nuestra Yo tengo una pequeña Estopa de fierro No muy gruesa No muy gruesa Muy leve Este líquido hace muy buen trabajo Lo que sea de cada quien Verdad Pero Bueno Vamos a Que quede mejor A veces Este Nosotros decimos No pues Acabo que es para mi Bueno en mi caso A veces trato de hacerlo mejor Porque pues Pues por eso Porque es para mi No Este A veces También no les voy a decir Siempre Este Entonces Pasamos a A limpiarlo Este Este líquido Está un poquito Este Sucio Y se siente como Un poco chicloso Agarren un brake cleaner Y Laven su carburador Ahí está Bueno Ahora Lo vamos a secar Bien 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 Perrón Bien Chido Ahí está Nuestro tornillo Hay unos tornillos En algunas máquinas Lo voy a mencionar Tienen orificios También Es muy importante Limpiarlo Porque por ese edificio Sube la gas Porque recuerden Este tornillo Aquí en Bona Entonces Esos tornillos Tienen hoyo Aquí Porque de aquí Agarra nuestra gasolina Y se la Y se la proveen Al tornillo Y la Nuestra Flauta En este caso Este tornillo Está sólido Porque tiene los hoyos Aquí Si miran esto Bueno Son tips Son tips Son tips que les doy No todo es igual Pero tengan una idea De como más o menos Es el show Otra cosa La cosa que metí aquí El tornillo Verdad que tiene la cortadita Ese muchas veces En algunos Este que metí Ustedes se van a dar cuentas Llegó hasta acá adentro Entonces este orificio Queda Queda libre Entra la gasolina ahí Y se mete para adentro Pero hay otras Otras veces Que el tornillo Que va adentro Este es un ejemplo Llega Aquí Entonces interviene Entre ese tornillo Pero recuerden Que tiene una Una cortada Donde usamos Para sacarlo Que es donde entra El desarmador Bueno Ese Con el desarmador Lo alineamos A la línea Entonces nuestra línea Es como un conducto ¿Me entiendes? Si le doy de más Bloqueo el hoyo Pero si lo alineo Con la Con la línea O la cortada Que tiene Mi tornillo ese Entra la gasolina Y Se introduce otra vez Son tips Que me ha llegado a encontrar Y les comento eso Digo no todo es igual Pero bueno Verdad En este caso Como vieron Mi Mi empaque de aquí No se removió Ahí se quedó Usé brake cleaner Todo eso Ahí está Y todo eso El brake cleaner Puede expandirse De hecho se expande Pero como está En este caso Este carburador Me quedó bien Si me hubiera salido algo De una vez Lo dejo Lo remuevo Lo limpio Y lo pongo para atrás Cuando a veces Se les extienda Estos empaques Métalos en agua Un rato Y tienden a regresar Y si no Pues le pones otro Total Otro tip Amigos Ya saben Y este pues no tiene Es lo mismo Hay otros que tienen Una A un lado más Como bajo Lo van a echar Ustedes lo van a notar En las diferentes cosas Y pues tienen que buscarle Su lado ¿Qué? Porque este Recuerden que flotador Baja Entonces si este caso Este tipo de De tapa El Lo más bajito Quedaría acá Quiere decir que acá Le debo dejarlo alto Para que tenga el movimiento La El flotador Pero en este caso Este no tiene nada Lo puedo dejar igual Ok Como les digo Dejenme sus comentarios Verdad Dejenme sus comentarios Hey Pues Que onda Estuvo chido Ah Verdad Si voy muy rápido Hablo muy rápido Si La verdad Lo que más pueda Pues no tengo un estudio Para grabar Pues Este Con lo que tengo Pues Lo trato de De que miren Lo más mejor Y entiendan Lo más mejor Pero Si pueden ayudarme En esa área Pues también Para yo hacer Un buen video Amigos Pues yo ya puse Mi tornillo Ya lo apreté Y ahora sí Va para atrás Ok amigos Pues otra vez Vamos a A instalar Nuestras Varillas Comentemos Con la de atrás Luego la de frente Y ahora le giramos Y ya se encajaron Las dos Posteriormente Y ya se ahí está nuestro alambrito, es un alambrito, no sé si lo alcancen a ver pero ya cuando lo hagan ustedes me entenderán ok esto va más o menos así pero en este caso va junto entonces lo que vamos a hacer es meter nuestros dos tornillos al carburador y nada más lo vamos haciendo para atrás ok ya se alinearon bueno con la mano primero disculpen que me atravieso pero conecte las dos mangueras se los recomiendo que lo hagan primero les digo pues estamos aprendiendo estamos aprendiendo juntos y pues de igual manera ustedes van a aprender tal vez lo hagan mejor que yo verdad llegamos nuestros tornillos ahí te entro más un poquito más la presión se siente ahí te entro un poquito más mejor amigos pues llegamos nuestros tornillos luego se siente con nuestra mano puedo agarrar la otra segunda mano y darle hasta que torne el conejo como dicen por ahí pero no, no esto solo la mano ahí está ahí está nuestra válvula está abierta la ponemos en on y vamos a a buscar gasolina ahorita regreso ok amigos vamos a echarle gasolina ahora si se tiró este echamos gasolina a nuestra máquina yo le echo del que uso para las wiras este motor trae su aceite aparte y es gas natural pero ya tiene tiempo que no la aprendían me gusta echarle el mix porque trae poco de aceite y el mix que yo uso es el el red armor de eco o shindawa este y ese también tiene un poquito de se puede decir como aditivos no para para prevenir este como que la gas eche a perder o como restablece también la gasolina si es muy vieja bueno entonces vamos a a ver si prende ustedes son testigos si jala o no jala este este tipo no tiene primer verdad la bombita que se le nada más vamos a ponerle para atrás es shock para frente nada para atrás ahí está amigos ahí está ustedes son testigos jalo o no jalo bueno regresamos para atrás y las voces va a prender y la voy a apagar porque no tiene agua y no tiene nada para que no este se echa no se caliente la pompa de agua ni nada verdad solo más la voy a prender y este ahí la dejamos que uvas que uvas no que no no que no no que no amigos pues me llegó la noche otra vez este pues ya miraron me regalaron nuestra pressure washer y solamente invertí media hora no sé cuánto va al minuto digamos una hora este yo creo que todos ustedes tienen tipo de herramienta una 10 desarmador un compresor una pinza este tal vez si les recomiendo que compren su líquido para que remove sus carburadores y pues ustedes se van armando para quienes les guste trabajar en este equipo este tipo de equipos de 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 motores y también para mis amigos que son yarderos jardineros de verdad como se llamen porque pues unos dicen yarderos otros jardineros y otros landscaping bueno este yo les digo para que ustedes se armen de su equipo y arreglen su su equipo y de igual manera para que no verdad tal vez yo lo llevo al mecánico y tal vez digan no pues necesitas motor y tal vez mejor este digo yo si al menos limpie el carburador y no prendió tal vez algo más bueno lo llevo para allá y si me dicen sabes que es tu motor pues tiene algo más de lógica verdad este pero bueno a veces no quisiera meterme en puntos en donde diga que los mecánicos son deshonestos pero pues existe verdad existe y no hay que descartar eso y yo creo que entre más tu aprendas y más te eduques pues tienes más oportunidades de igual manera de desenvolverte y saber o de lo que están hablando si te dicen sabes que tengo que quitar tu carburador y este verdad me toma una hora ok yo creo que es justo pues si te dicen ahí tenemos que quitar tu carburador y y son tres horas pues como que dices tú oye no se me hace justo es mi opinión y respeto a cada quien este pues bueno le voy a conectar mi manguera de agua y este la pistola todo la voy a calar ahorita les enseño el siguiente este verdad como está trabajando y enhorabuena no es que no tenga una verdad tengo una de luz pero esta es de gas este y tengo un trabajo para el lunes que viene hoy es domingo el lunes que viene tengo un trabajo de pintar un deck y pues yo creo que pienso usarla ahí está amigos jaló la Preciowasher ustedes la miraron ya este jalando este gracias a Dios también este la pompa no no está mal porque hay veces que las paran y si no le ponen un tipo de líquido que es como para que no se haga corrosión o no no sé si me entiendan para que el agua no le afecte a la pompa hay un tipo de líquido cuando la vas a parar un buen rato te recomiendan hacer eso yo también te lo recomiendo pero esta pues si 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 está bien pues compartan denle like comentenme verdad este que les parece y pues si les gustó el video gracias por esperarse hasta el final y pues nos miramos en otro video y tal vez los jardineros me entiendan cuando los clientes salen y te regalan cosas que ya no quieren como en este caso pero bueno gracias a Dios es algo que si ocupo y ustedes van a mirar que la vamos a estar usando para otros videos voy a hacer este otro video de como darle mantenimiento a wiras a máquinas en lo personal equipo que yo uso pero créanme que todo es similar nunca había arreglado una pressure washer y todo pero miraron el carburador el carburador prácticamente casi lo mismo y son los mismos este teorías entonces pues Dios les bendiga thank you bye y y Gracias.